Afortunadamente tuvimos buena aceptación, tuvimos una participación como de 24 empresas, entre los que se encuentran desarrolladores inmobiliarios y además préstamos para nuevos emprendedores, sobre todo con apoyo a los MIPIMES, a los micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la participación de la gente, ¿cómo fue? ¿Hubo gente que se interesó más que nada por la vivienda o por el crédito? Pues yo creo que más fue por la vivienda, más por la vivienda. Tenemos desarrolladoras que ofrecen buenas alternativas, entonces más bien se encaminó a lo que es la vivienda. ¿Aproximadamente cuánta gente fue la que vino? Calculamos unas 700 personas más o menos. ¿Se cumple con la expectativa con esa primera feria? Sí, nuestro objetivo primero, o sea por parte de la dirección y por instrucciones, siguiendo el plan de trabajo del alcalde, el licenciado Javier Robles Aguirre, le dimos seguimiento y afortunadamente dentro de nuestro objetivo lo logramos. Logramos primeramente que estuvieran los 24 módulos, nuestro objetivo eran 26, pero logramos 24 y el objetivo también era reunir aquí en la esplanada a unas 800 gentes, pero llegamos a 700 aproximadamente. Nosotros ofrecemos es que les vamos a dar una casa muy amplia, en terreno muy grande y a bajo precio. De hecho nuestro lema es casas grandes, precios chicos. ¿La participación de la gente cómo fue? Muy, muy aceptable, la verdad es que se han acercado muchísima gente con nosotros. Ofrecimos a los emprendedores financiamiento por parte del gobierno del estado, atención empresarial, asesoría a medianas y pequeñas empresas. En ese sentido, ¿la participación de la gente cómo fue? Aunque hubo poca gente, creo que la poca que vino se fue bastante interesada y creo que sí tuvimos bastante respuesta positiva.